En plan, pa, 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 pa Pero, pero en el proceso de que hace pa, 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 pa Hace ruidos de Sí, sí, llorando No, no, lo gracioso es cuando está la ventana abierta Y ves a Dana toda cómoda En el pollete Y es como, mirando malo ¿Me vas a dar algo de comer, puta? En plan, si estás aquí es que hay comida Si hay comida, soy feliz Sí, sí Bueno, y cualquier piedra Seguramente también No te preocupes No, lo malo, Dana Es muy, demasiado efusiva Cuando viene alguien a casa Se le sube encima y quiere abrazos Es demasiado efusiva la perra ¡Dame, amor! O si no te muato, hijo de puta No, o si no, se te sube encima Totalmente Que en equivalencia es, o si no te mato, hijo de puta Hostia, épico Inflige el daño como la carga se escribe O el... Vale, este Tú te la lees sin miedo Sin miedo al éximo, papu Vale Sin miedo al éximo Y al décimo octavo tampoco, ¿vale? Sin miedo al décimo Eso es lo que dice la gente que compra lotería, ¿no? Me hace gracia la risa que tiene Pau Alguna vez Eh, que estoy volando Volando, voy Volando, vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Ay, que ese está muerto ya Perdón Fuera cola Mierda Fuera cola Fuera cola Fuera cola Fuera cola Fuera cola Ahora sí Perfecto 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 Me he muerto No, yo para mañana, pues yo no tengo Yo tampoco Pero, pero que Que Es que Claro Os falta streaming En el cuerpo Os falta streaming O sea, yo entré el sábado lo que grite Y todo Me falta vida Os falta streaming A mí me falta streaming A mí me falta streaming Y micrófono También No veo nada Ah, porque mi pantalla está blanco Ah Te entendí Un árabe ¿Cómo? Sí, no sé Le entendí a este Un árabe Yo, coño ¿Dónde? ¿Dónde hay un gen árabe? ¿Pues eso? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuántos camellos da? Por lobo A ver ¿Cuál caía? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? No sé Pero se ha roto ¿Quién se ha roto? A ver ¿Qué especie de camello? Depende Depende, está camel Eso es tabaco No, es camello en inglés No, no Wow Digo, qué especie de camello Ah, camello Con cuatro patas Bueno Joder, no entiende No entiende Sí, sí, sí Lo he entendido perfectamente Y por eso he contestado eso Le ha roto la cara Ole, rompele más Me encanta porque lo ha dicho Súper contenta En plan Yo me imagino En mitad de una pelea Le ha roto la cara Y ella Y ella en plan ¡Sigue! Que no lo reconozca Ni su madre Eso Que quede paraplástico Para toda la vida Vamos a por la cuadra Que sea patológico ¿Patológico? ¿Patolonio? Para que sea patológico ¿Sabes? De repente se convierte En una enfermedad De repente se transforma En un pato Ole, le he roto algo Me he salvado Porque Champito Pato Ha querido Piensa eso Champito Pato Está contigo No, porque estoy Modo oscuridad Porque la luz Falta en tu vida ¿Cómo que estás Modo oscuridad? Pero No te entiendo No sé Estaba oscuro Pues se entiende la luz Elian ¿Dónde te has metido? En un lugar oscuro Desde luego Me gustan los cuartos oscuros ¿Eh, pillín? ¡Me he muerto! Mira Mira ¿Cómo que mire? ¿Qué miro? Es verdad Está negro ¡Hostia! ¡Oh, Estelio! Te has quedado sin derechos Rumano y negro Es que ya te vale Te gusta el cobre Entonces ¿Paula? 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 ¿Paula, cabruna? ¡Hostia, puta! Twitch Twitch No lo he dicho yo Y Twitch Le he hecho la bronca He quedado sin... Símbolos... Joder, qué anticlimático ha sido esta muerte, ¿no? Sí... ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Tukitukituki! ¡Tukitukita! ¡Ay, Dios! Yo desde el domingo, no, desde el sábado, tengo en la mente ver la serie esa del juego ese... ¿Y? ¿Sabes? Y no la he visto... ¿La serie del juego, del juego, de la serie? ¿El juego de qué del...? ¿De la serie? ¡Ah! ¿De qué? ¿De qué? Wilman... Ah... El... 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 El Barcelona... El... El... Yo soy nivel 20, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Eh... Sígueme... ¿Dónde estás? Llegando a una cosa que está doradita... Mantener... Sí, eso es... Eso es... Tírale, tírale, tírale... Vamos... Reforjar habilidad de las hojas encadenadas... ¡Vamos, que vas a llegar al nivel 1, a tope! ¡Olé! ¡Olé! Literalmente a nivel 1, porque... Te vas a quedar a nivel 1 y ya está... Sí... Sí, y ahora, Pau... Por favor, no uses las hojas encadenadas porque te vas a morir, literalmente... ¿Por? Porque estás en nivel 1 de las hojas... Porque te cuenta como nivel 1... Ah, pero pues no... Pues eso... Pero yo quiero usar las hojas... Pues... Si quieres, usarás... Pero... Pero te vas a morir... Leveleamos contigo... Bueno, ya me encargaré yo de levelearlo para poder tener el tope de power... O... Eso... O sin miedo al éxito... Y seguimos haciendo lo mismo que ahora, pero... Pero... ¡Sinto! ¿Qué? Sin miedo al éxito... Vale... 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 Pero no me grites... Ve a... Ve a la N... Ve a la senda... Ya... Ya he desbloqueado lo de la senda esta... Vale... Pero escúchame... Abajo... Si te das cuenta... Pone XP... Sí... Eh... Mira... He desbloqueado 1... Desbloquea el de abajo... El de... Eh... Punto de experiencia asegurados... Bueno... ¿Qué falta dinero? Vale... Pues... Vamos a farmear dinero... Cuando... Cuando... Llegas al nivel 20... En vez de reforjar directamente... Haces eso... Y... Y... Si lo subes a tope... Llegas... A 6 niveles... ¿Sabes? En vez de quedarte en nivel 1... Eh... Puedes llegar a... A eso... Sí... Vale... Tienes que matar más radiantes... Eh... No... Tengo que matar Terra... Terra... Pues vamos a por Terra... Terra... Pues vamos a Terra... Vale... 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 ¿Cuántos Terra... Tienes que matar? Eh... Tengo... 5... Vale... No... No tomes demasiadas chances... Ahora verás... Que no sale... De todo menos Terra... Los Terra... Son los más comunes... No... Ya... Pero... No sabía que estabas en directo... Nunca me llegaron las notice... Eh... Bienvenido a Twitch... Yo por... Eh... Por eso... Siempre digo... Eh... Lo... Lo de... Lo de Discord... Porque... Mientras que no silencias el Discord... La notificación te va a llegar siempre... Pau con nivel 1... Increíble... El... Nos ha gritado diciendo sin miedo al éxito... Sí... No le iba a decir que no... O sea... Quiero decir... Dime... Nos viene... Nos viene... Le explicamos... Y dice... Si miedo al éxito... ¿Por qué le voy a decir? Hermano... Yo no sé por qué... Alguna vez me sale una risa normal... Otra vez me sale risa de tierra... Otra vez me sale no sé qué... Otra vez me sale no sé qué... Esa es la buena... El no sé qué... Y el no sé cuál... A ver... Es muy imposible... Siempre me llega... Pero... No sé qué pasó... Hoy... Con Discord... Pues no... No... Qué pasó ayer con el Twitch... Ah... Que murió... Y por esas... Y por esas cosas... También te digo... Agradecido con... Grabar... Todo... ¿Sabes? Porque tú imagínate que... Estoy en mitad de una serie... Y... Y lo hiciese como... Como... Como lo hacía antes... ¿Sabes? Antes lo... 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 Que hacía... Poblato muerta la pobre... A ver... No ha... No ha petado... En plan... Petar... No ha petado... Ha petado... Lo que vaya a ser... La interfaz... Del Twitch... O sea... Literalmente no podías entrar... Ah... O sea... Si querías entrar en un directo... Tenías que tener el link... Si... Tenías que poner en la... En el buscador de Google... Literalmente... El link directo... Al canal... Ah... Cu... Curioso... Y algunas veces... Cuando... Y algunas veces cuando hacías eso... Te aparecía que estás bloqueado el contenido... O sea... Vale... Literalmente modo YouTube... Hola Sama... En plan... Twitch... Estaba... Pero si tú te salías del directo... Cuando ha petado... No podías entrar otra vez a ningún directo... Ah... Ah... ¿Sabes? Bueno... Ha durado solo media hora... Chino... Si... Si da la casualidad de que se fue... Cuando yo me fui... Si... O sea... Porque... Cuando ayer me fui... Literalmente fue un... Oye... Que se ha caído... Se ha caído Twitch... ¿Cómo que se ha caído Twitch? ¡Ole nivel 2! Eh... Di Fanta... Con la... Con el hacha que tengo... Oh... Esto me... Me da cuenta de que... De vez en cuando hace... El... Ese... De... 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 Fuego... Uy... Y... Y sale aquí un... Un tío de estos... O sea... Siendo Terra el mapa... ¿A cuento de que? Yo te lo he dicho... Yo te lo he dicho... Que aquí puedes salir hasta... Hasta... Trailer del... Aquí puedes salir hasta... Trailer del... Del... Fuego World's Legacy... ¿Sabes? Cúrate... Cúrate... Señor... ¿Por qué no me puedo... ¡Vamos a curar! ¡Ay, menudo usted me ha zampado! ¡Malo, por favor! ¡Joder! ¡Por favor! ¡Toma! ¡No, que menos veneno! ¡Ah, que eso era veneno! ¡Parecía fuego! ¡Sí! ¡Y yo que no me puedo curar porque patata! ¡Ay! ¡Cúrate metiéndole ostias! ¡No, no! ¡No he podido! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mételo ostias! ¡Mételo ostias! ¡Curri! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi vida! ¡No! ¡Ay! ¿Dónde? ¡Joder! ¿Por qué me había levantado? Si estaba muerto. ¿Cómo? No se me había levantado. ¿Quién? Yo. ¿Qué está pasando con este puto blancho? No sé, estaba muerto y me había levantado literalmente muerto Jesucristo. No se me había levantado. No, no mentira. Finalmente me había alzado al cielo. Ay. ¿Por qué este directo está haciendo tan... No lo sé. Finalmente este directo ha sido más cosas. A ver. Si. Hay que... Veneno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué suelta tanto? No, no, no. No, no, no. Gracias. ¡Ole, muerto! Se ve muy bien. ¿En qué consola juegas? En la consola del ordenador. Juego en ordenador. Juego en ordenador. Qué mucho, mucho. Qué tan fácil, borde, cojones. Sí, sí. No, borde, no. Oye. No, borde, sí, borde, sí. No, borde, sí, borde, sí. No, borde, sí. Lo has parecido, eh. No, no. Sí. Sí, sí. Lo has parecido. Per... Per... Oh, borde. No, es que si tú vienes... A mí me ha hecho gracia. Si tú vienes... Es que si así te pregunta alguien y dice... Estoy jugando en la consola del ordenador. ¿Y no debería ser nivel 12 en vez de nivel 12? ¿Cómo? Es verdad. ¿Por qué es 12? ¿Quién, Dios? No. No. ¿Cómo que tú? ¿Cómo que tú, Estelian? Eso, estoy en nivel 3. Ya, pero esta gente es 12. En la última ronda donde tendrían que ser 13. Es verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Olé! ¡Nivel 3! ¡Vámon! Brian Mayer... Paula, no... Paula, no es personal, pero no... Ah, vale, es Estel. No va a asaltarme. ¿Qué voy a decir? No es personal, Paula, pero el salto deja a cualquiera de nosotros dos. Ah, sí, 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 que yo tengo poco nivel, lo sé Lo entiendo Lo llego a comprender No, gracias Vale Oye, oye Señora Señora Lobo, yo, ¿qué? Hostia, un rumor No, estoy de los humores hasta los cojones, basta ya Olé Nivel 14, vamos De hecho, lo que estamos haciendo ahora, Fanta, es ganar los puntos estos Pues hemos terminado Sí, sí, por lo que hemos dicho Que nos ha dejado ahí un poco ¿Eh? Trenki-lunki-lunki-lunki ¿Cómo que los...? ¿Qué? ¿Y se entera ahora que es nivel 12? Sí, sí, la costa No, es que Es que ha aparecido hasta en la pantalla esa que era nivel 12 Que sí, porque era nivel 12 Ya, pero ¿y si que hemos terminado en nivel 13? Hay que quererlo Sí Hay que quererlo porque si no... Por favor que no estoy loco Porque si no... Bueno, no lo sé Bueno, no lo sé ¿Quién ha dicho eso? Que no estás loco ¿Quién me lo puede asegurar? A ver, a ver si alguien lo ha entendido Es que lo que sale en el cuadro rojo son los puntos de la escalada Son los que juntas con la dificultad Después de cada ronda te dan ciertos puntos que se suman No lo he entendido ¿Cuánto tiempo jugando Downless? Eh, sí No me acuerdo Yo tampoco Debería ser una semana ¿Una semana? Una semana, no más Estuvimos jugando una semana entera La primera vez que tal Una semana en horas Tanto en horas ¿Hay alguna estadística en este juego? Te salen horas en Epic, Lobo Pues... Espérese Y le digo cuánto hemos jugado Bueno, ¿cuánto he jugado yo al menos? Pao, estamos jugando en Epic Ya, por eso A ver Eh... Biblioteca Partidas recientes Vale Creo que... ¿Puedo comprarme ya mejores? No puedo No me deja mirarlo No me deja mirarlo No me deja mirarlo Porque está en ejecución Lo ejecuto por completo Me da curiosidad No, Lobo, no Por favor No, no nos abandones Ya lo he hecho No... Es que me da... Es que me da mucha... Es que me da mucha curiosidad... Es que me da mucha... Pero déjame hablar, hijos de puta Es que me da mucha curiosidad saber cuántas horas... No Me cago un busto ¡Me cago un tío, madre! 35 horas ¿Ves? No es una semana Un día Un día Dos días Un día Estabas a modo de decir ¡Dos días! Joder Un día y pico Mola ¿Cómo un día y pico? 35 horas Un día y pico ¿Cómo? ¿Cómo un día y pico? 35 horas es un día y pico En mi pueblo Sí Pero... Espera Estoy entendiendo Me tengo contexto Un momento Me tengo contexto Gente Yo personalmente Estoy jugando Downless Porque quería jugar Monster Hunter En plan Así es como lo empezamos a jugar Pero De mi grupo de amigos Era el único que tenía Monster Hunter Así que dije Pues me voy al Monster Hunter gratis Y aquí estamos El Monster Hunter del Bacete Exacto El Bacete Warriors Un buen juego ese Ojalá A ver cuando lo juegas Tú traste la verdad Es que creo que lo puedes Tiene buena pinta Muy buena pinta Yo no sé por qué Aún no me lo he instalado La verdad Yo tampoco Me das Gracias Vale Ahora que sé Cuántas Cuántas horas Hemos jugado Al Monster Hunter del Bacete Voy a poner Me gusta No De Teruel Que eso se conoce menos Sí, sí, o sea Para nuevos Es lo que dije Porque ha venido un montón de gente En plan Jo, el juego está No sé qué El juego está No sé cuál En plan A ver Puedes estar todo lo que quieras Pero es como el que empieza En Retet Online A día de hoy Es como ¿El juego está muerto En contenido? Sí Pero tienes Para un montón De cositas Lobo ¿Puedes darle otra Esto de Terra? Que tengo que matar A dos Terras más Terra, Terra 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 Vale El caso Y esto es lo que pasa Cuando estoy sola en casa Que puedo ser yo Al cien por cien ¿Desde cuándo ¿Desde cuándo Sois palomas? ¿Palomas? Yo, no Yo estaba comunicándome Con palomas Tengo una foto De una paloma Del verano pasado Que Se echó Al lado De una amiga Ay mía Y no se movió En media hora Y estuvo En media hora La paloma La nuestra Topa ancha La paloma De chill Y no se movió La paloma La paloma Le dimos hasta De comer a la paloma Era la paloma paca Se iba a decir Yo en plan La paloma En plan Pero me das pipas No Le dimos Gusanitos Gusanitos Y Ay Era otra cosa Lo metido de estrellas ¿Qué es como gusanito? ¿Jumpers? ¿Cómo que hago gusanito? Sí, jumpers ¿Cómo que hago gusanito? Vale, por si te digo Escúchame ¿Cómo se llama? Jumper Jumper ¿Qué? ¿Qué hace un...? Las estrellas Desde cuando saltan Los jumpers son ranas Los jumpers Los jumpers Son ranas Por eso Se llaman jumpers ¿Qué? Que trauma Ay Que trauma Los jumpers Que trauma Tú eras mucho más feliz antes ¿No? Sí, eran más feliz antes Sin saberlo Ah Y como Bueno Era más feliz cuando me vendían Mis setas alucinógenas Pero ahora ya no me las venden ¿Cómo? Es tu edad No, es una coña ¿Qué es broma? Son unas setas de algodón de azúcar Pero como el azúcar Me pone muy nerviosa Pues mis amigas decían Que eran setas de algodón de azúcar Claro Te lo decían Te lo decían Claro Claro Es que ya no los venden Es que ya no las venden ¿Por qué será? ¿Por qué será que ya no venden? No, pero O sea Nosotros la comprábamos Una bolsa diaria También era En el En el Videoclub Literalmente Droga Que no Que de verdad Que eran chuches Bueno Si es droga adicional Las chuches puede Y al azúcar más Pau Pau Por Dios Ya está Chuches Que te hacía nerviosa Que compraras de un videoclub Eh Pau De lo que era un videoclub Es que ahora Ahora eso Creo que es un minimás Eh ¿Por qué me hace tanta gracia ese nombre? Y está el maximás Está el minimás Y el maximás Bueno aquí Aquí está el maximás Así que Ah y aquí Aquí también está el día ¿Le comprabas caramelos a un camello? Acaban de decirlo aquí No que no Coño Luego te mando un puto de comer a las setas Para que lo entiendas Y encima ahora me quiere drogar Habéis visto Pero habéis visto Coño Que eran unas setas De algodón de azúcar Que arriba eran rosas Y el palito era blanco Que eran No, soy No, soy